Es el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Con este diploma, la Armada acredita la participación de estos alumnos de periodismo, publicidad y comunicación audiovisual de la UCAM en el ejercicio Cartago. La colaboración para nosotros ha sido una oportunidad estupenda y extraordinaria para practicar el ponernos frente a las cámaras de medios de comunicación social. Para nosotros ha sido una experiencia fantástica. Hemos aprendido mucho, no solo de ponernos ante las cámaras, sino también de estrategias de comunicación, de cómo gestionar mejor la información, etc. Es una cosa que normalmente cuando estamos haciéndolo en la vida real cuesta hacerlo y todo lo que podamos practicar antes en un entorno más confortable y sin presión de que las cosas están pasando de verdad, nos ha ayudado. Personalmente y profesionalmente me ha enriquecido en todos los sentidos. La verdad porque hemos aprendido mucho, hemos podido convivir con la Armada y ha sido una actividad que había que aprovechar. Poder hacer un programa en directo, muy bien mandado la oportunidad a ser presentador, muy cómodo, sobre todo a García de la Universidad, a la UCAM y a Isabel García por lo incisiva que ha sido con esto, que nos apuntáramos, que fuéramos voluntarios porque ha sido una experiencia realmente gratificante. Valoración de las dos jornadas que ha durado la fase de comunicación de crisis y relación con los medios sociales del hundimiento simulado del Siroco en Aguas de Cádiz. Las recomendaciones fundamentales ante una situación de crisis tienen que ver con la gestión de la información y la gestión de los tiempos, con que la organización que está padeciendo la crisis sea la principal fuente de información, que la organización sea capaz de resolver las dudas que en los medios y en la sociedad están surgiendo. Luego también es muy importante en una situación de crisis atender el plano emocional. Con esta experiencia yo creo que los alumnos han podido afianzar y reconocer en el ámbito práctico los contenidos que les hemos enseñado en la universidad y que les hemos enseñado en el aula. Y lo han hecho en un escenario real, lo que les ha permitido conocer de cerca el entorno profesional al que accederán tras finalizar sus estudios en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.